El consumo causa adicción, advierte el titular de salud Ciudad de México, el Universal, José Narro Robles, secretario de Salud, afirmó que la dependencia catará la jurisprudencia del uso de la marihuana con fines lúdicos, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, aunque genere adicción, por lo que seguirá promoviendo los programas contra su consumo. Nosotros cumplimos lo que las leyes indican. Nos atenemos a lo que los poderes de la Unión, el Legislativo o el Judicial como en este caso, aunque tenemos claridad de que hay un tema muy sensible, señaló, luego de que la SCJN determinara una jurisprudencia que permitirá cultivar, poseer, transportar y consumir la planta con fines recreativos a través de una autorización que se podrá solicitar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el funcionario advirtió que el consumo de la cannabis genera adicción y trae problemas a la salud. Lo tengo que decir como médico y como secretario de salud, la marihuana genera adicción, a la gente joven le afecta, y la Secretaría de Salud va a hacer lo que la ley indique, pero seguirá trabajando para prevenir para combatir las adicciones. Lo hacemos con el tabaco, el asesino serial número uno en el mundo en la historia del mundo, puntualizó. La Unión Nacional de Padres de Familia, que integran más de 200 escuelas privadas en la Ciudad de México, subrayó, México no necesita más drogas. Se está pensando en factores económicos, no en la salud y educación, puede dañar a la sociedad, especialmente a los jóvenes. La Unión Nacional de Padres de Familia